Un tema muy importante para destacar fue el poder desarmar este panel de puerta. Se tuvo que sacar primero el espejo, luego el chapón de la puerta externa, que está sujeta con estos dos tornillos y más tornillos abajo. Quedó solamente el esqueleto donde soporta la armadura de la máquina de levantavidrio con el refuerzo interno que traen los autos por si el auto tiene un siniestro. Una vez sacado el panel, hubo que diseñar todo para que quede la costura armónica con la combinación de los dos colores. Entonces se procedió a tapizarlo de igual manera que las butacas para que todo quede en forma monocromática. Tapizar un auto en cuero, lo que parece ser un gasto, se transforma en una inversión. Porque para el día de la reventa, un auto tapizado en cuero, la gente es lo que más busca. Este tapizado, igual que los otros anteriores que hemos presentado, goza de una garantía de tres años, dado que nosotros a nuestros tapizados le ponemos una etiqueta con un código de barras interno y le brindamos un certificado de fabricación donde el cliente tiene una garantía por tres años. Y cuando vende el auto, eso realmente lo acredita como que tiene un tapizado de a hielo con garantía. Hay que tener muy en cuenta de que nosotros, todos los materiales que usamos, ya de por sí el cuero viene enumerado con cada partida de cuero. Y además guardamos medio cuero por si el día de mañana a algún cliente le llega a pasar algo. Y nosotros tenemos siempre para responder a un posible percance que tenga con el tapizado. Nosotros cuando entregamos el trabajo, junto con la factura del trabajo, le entregamos un frasquito con un shampoo, que es lo único que deben usar para mantener el tapizado del cuero. Porque no solo lo limpia, sino que además ese shampoo lo que hace es nutrir al cuero y lo mantiene humectado. Una vez más, agradecemos a la firma Equipment que nos ha visitado y si quieren conocer más de todo el desarrollo de esta tapicería para este auto, pueden entrar en nuestra página www.tapizadosahielo.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!